...una declaración. Y no hay gesto más autoritario que el decir que una declaración no existe o querer derogarla por otra resolución. Y esta ha sido la intencionalidad del señor Gaido, ministro, de la señora Pascualini y de Oscar Compa, de querer anular una declaración, que es la expresión voluntaria de una opinión, por una resolución de derogación. Aparte de que desde los procedimientos es desprolijo, es antidemocrático. Cuando uno hace una declaración es una serie de principios, valores, criterios o análisis político. ¿Se los puede compartir o no se los puede compartir? Lo que no se los puede es negar. Y querer derogar la opinión del otro es rayando en lo autoritario y en lo antidemocrático seguro. La opinión del cuerpo colegiado está por unanimidad. Haya o no haya mañana una resolución que quiera derogarla. Lo que tenemos que discutir es esa declaración y nosotros la sostenemos. Y tenemos el aval en este concepto de compañeros supervisores que viven las problemáticas con las escuelas de gestión privada y los abusos sobre los alumnos que ocurren en las escuelas de gestión privada. Por lo tanto, lo que tendrían que decir los funcionarios, como la señora Pascualini y el señor Gaido, es si están de acuerdo con pagarles 6 mil... Si están de acuerdo en seguir dándole subsidio a los que cobran 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 6 mil, 500 pesos por pibre. Si están de acuerdo o no, con que tengan leaje y sepamos quién trabaja en las privadas. Si están de acuerdo o no, con que el padre sea el que elija la escuela. La posición de querer derogar la resolución parece querer borrar todo. Y por sobre todas las cosas, dejar en la nebulosa el concepto de gestión social para que detrás de ese concepto entren las empresas a seguir lucrando. Por eso molestó tanto la resolución. Porque fue a definir algo que nadie había definido. Y es definir y diferenciar la escuela de negocio de la que cumple una función social. Por lo tanto, serán estos funcionarios que con estos gestos autoritarios muestran que no están defendiendo el Colegio San José Obrero, Nuestra Señora de la Guardia, Laura Vicuña u otras escuelas. Están defendiendo los intereses de algunos sectores privados. Sectores privados que cobran cuotas y a dónde van los hijos de estos funcionarios. Porque acá hay otro dato. Todos los funcionarios que están detrás del sistema político neuqueno, la mayoría, no puedo decir todos, la mayoría, mandan sus hijos a esas escuelas privadas. Y por esta vía de querer tapar el sol con la mano, quieren garantizarle los privilegios a sus hijos. Estamos en contra de estos privilegios. Esto es lo que denunciamos y esto es lo que queremos aclararle a la comunidad. Jamás estuvo en tener el juicio las escuelas que vienen cumpliendo una tarea social. Porque más lo podríamos hacer porque nace en el San José Obrero de la mano de Jaime de Nevares y Jorge Salaburo como figura más conocida. Y nosotros no estamos en contra de esos compañeros ni de esas escuelas. Ahora, sí tenemos una seria diferencia con los colegios que hacen una renta de lo que es un derecho social, que es el derecho social a la educación. Gracias.